En terminales terrestres hemos tenido 1.032.245 personas que se han movilizado a diferentes destinos. Esto es un incremento del 55% respecto al año anterior que tuvimos 667.320. Sin embargo, vemos que también por peajes, por los distintos peajes del país, hemos tenido un incremento también en la movilidad. Tuvimos 1.452.779 personas, lo que significa quizás los peajes de mayor movimiento, digamos así, de usuarios, son el peaje de Panavial con 953.455. Y esto era previsto porque los destinos turísticos estaban al Austro, estaban obviamente a la Sierra Norte y también a la Sierra Centro, especialmente a ciudades como Cuenca, como Río Bamba, Guaranda, Ambato, y Barra, se han movilizado por los distintos origen-destino del país, 2.485.024, es decir, cerca de 2.500.000 de ecuatorianos utilizaron este feriado para lo que les pedíamos, una reactivación económica, lo que constituye este feriado de Carnaval del 2023 como el feriado de mayor intensidad que hemos tenido inclusive prepandemia.